Hola, soy Karo, sean todos bienvenidos una vez más a Oftri en Casa. En este mes comenzamos una nueva gran idea que es fe, confiar en Dios sin importar lo que pase. Comenzamos en 3, 2, 1. Estoy muy feliz por estar hoy con ustedes. Saben, hay veces cuando nosotros queremos ver algo, pero no logramos ver muy bien, que nos toca cerrar un poco nuestros ojos para poder enfocar y lograr ver aquello que está a lo lejos. Eso nos permite ver un poco más de cerca ese objeto. La fe es algo así. Para confiar en Dios, nos toca a veces enfocar para ver más de cerca, sobre todo porque en realidad no podemos ver a Dios. Y hablando de vista, vamos a ver qué nos trae nuestra amiga Génesis para el reto del día de hoy. Hola Karo, estoy muy feliz de estar contigo y con ustedes el día de hoy. Como ya saben, me encantan los retos y hoy tengo uno súper divertido para ustedes. Así que vayan y corren a buscar los siguientes materiales. Dos vasos de plástico, no voy a usar video, y un pedazo de hoja de papel, ¿ok? ¿Ya lo buscaron? ¡Listo! Ok, el reto consiste en tratar de a la hoja y hacer eso que acaba de hacer. Si no les sale, pues sigan intentando, intentando, intentando hasta que les salgan. Bueno, a nosotros nos encanta verlos ustedes, queremos que suban el video a Haciendo el Reto, a sus historias o a su feed y nos etiquetan, ¿ok? ¡Los esperamos! ¡Máname los obras! Y ahora te invitamos a que cantes con nosotros que nada es imposible. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, nada es imposible. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, nada es imposible. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, nada es imposible. Nada es imposible. Oh, oh. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús Y creo en ti, creo en ti, oh, oh Creo en ti, creo en ti, Jesús En ti todo es posible, todo lo puedo Por la fuerza que me das, nada es imposible En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen Ahora vivo por fe, nada es imposible Creo en ti, creo en ti, oh Creo en ti, creo en ti, Jesús Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús La oscuridad de mi ayer Intento nublar mi fe Más tu soplo la quitó La derrota me gritó Y me quiso sepultar Más tu estruendo la cayó Tu voz está llamándome Retoma sobre el mar Esa es mi voluntad Let's go Vamos a bailar Todos a celebrar Un nuevo amanecer Let's go Tenemos vida en ti De nuestro lado estás Let's go Con tu sangre y redención Pagaste el precio en la cruz El cielo abriste para mí Tu voz está llamándome Tu voz está llamándome Retoma sobre el mar Esta es mi voluntad Let's go Vamos a bailar Todos a celebrar Un nuevo amanecer Let's go Tenemos vida en ti De nuestro lado estás Let's go Tu gloria brilla Como el sol Irradiando vida todo ser, venció la muerte y vivo estoy. De tu victoria me apropio hoy y en mi destino andaré, por tu gloria viviré. Tu gloria brilla como el sol y radiando vida a todo ser, venció la muerte y vivo estoy. De tu victoria me apropio hoy y en mi destino andaré, por tu gloria viviré. Let's go! Let's go! Let's go! Vamos a bailar, todos a celebrar, un nuevo amanecer. Let's go! Tenemos vida en ti, de nuestro lado estás. Let's go! 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 Let's go Confiar en Dios sin importar lo que pase. Ahora, la historia que vas a escuchar a continuación está en Hebreos capítulo 11. No dejes que nada, nada te distraiga. La Biblia son 66 libros de historia, relatos, cartas y poesía que se combinan para dar forma a la gran historia de Dios. La aventura épica de cómo nos hizo y nos ama tanto que creó una manera de rescatarnos. Mientras viajamos a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubrimos a personas que conocieron a Dios y descubrieron cómo sus vidas cambiaron para siempre. Y ahora tenemos una historia increíble. Durante este nuevo mes vamos a aprender una gran idea de Dios y es acerca de la fe. Y no hay lugar mejor para aprender acerca de la fe sino que en la Biblia. En la Biblia encontramos historias asombrosas de personas que vinieron y decidieron confiar en Dios y en Jesús sin importar lo que estuviera sucediendo. El escritor de Hebreos explicó la fe de la siguiente manera. La fe es estar seguro de lo que esperamos. Es estar seguros de lo que no podemos ver. Podemos aprender mucho acerca de la fe. Durante toda la historia de Dios hay personajes que nos recuerdan que podemos vivir por fe. Después de todo, ellos vivieron también en un mundo quebrado, tal como tú y como yo. Pero ellos decidieron confiar y decidir seguir a Dios. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, hace referencia a personajes del Antiguo Testamento. Entre ellos podemos encontrar a Noé, Abraham, Moisés y David. Sí, comenzamos con Noé. Dios le había dado instrucciones específicas de construir un gran barco y Noé obedeció lo que Dios estaba diciendo. Él decidió confiar en él. Luego encontramos a Abraham. Abraham estaba muy viejito. Cuando recibió una palabra de Dios, Dios le dijo que reuniera a toda su familia y que se mudara a un lugar diferente. Algo importante que deben saber es que en ese momento Abraham y su esposa Sara no tenían hijos. Pero Dios le dijo que eso estaba a punto de cambiar. Deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Verán. Dios había planeado un plan perfecto y él estaba pensando en utilizar a Abraham para cumplir ese plan. Dios iba a utilizar al tataratatara, tataratatanatara, tataratatanata, tataraneto de Abraham para cumplir con su promesa y traer a el Salvador a este mundo. Pero ¿saben qué? A pesar de esta gran promesa, Abraham no pudo ver lo que Dios tenía en este gran plan, pero él decidió confiar en ese plan de Dios, confiar en esas promesas que Dios le había dado. Y debido a la fe que tuvo Abraham en Dios, muchas otras personas decidieron confiar en Dios también. Entre ellos Isaac, Jacob y José fueron uno de los que decidieron confiar en Dios. Luego encontramos a Moisés. A pesar de que Moisés fue criado por la hija del faraón, Moisés fue valiente, confió en Dios y eligió irse con su pueblo. Moisés recibió las indicaciones de Dios para liberar a su pueblo. Él valientemente fue a hablar con el faraón y él pudo conducir a su pueblo a la libertad. Ahora encontramos al rey más grande de todo Israel. ¿Sabes cuál es este rey? Sí, el rey David. Levántate y úngelo. Es el elegido. Dios le había dado una promesa a David y es que él iba a ser el rey de Israel. Pero en ese momento David no era el rey. David duró muchos años huyendo del rey Saúl, temiendo por su vida. Aún así eligió confiar en Dios sin importar lo que estuviera sucediendo. El Señor es mi pastor. Él me da todo lo que necesito. Él creía en la promesa que Dios le había dado. Y fue así. Dios cumplió su promesa y lo coronó como rey. Pero en algún momento de la historia estas personas tal vez dudaron en el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero en cambio ellos vieron la forma en que Dios trabajó en sus vidas y decidieron confiar y obedecer a Dios. Y aquí es donde realmente se pone interesante esta historia. Tú y yo sabemos el magnífico plan que tuvo Dios. Él preparó todo esto para enviar a su Hijo a ser nuestro Salvador. Y ahora quiero darte un dato curioso. Y es que de todas estas personas de las que te acabo de hablar hace un momento, más otras personas que está escrito en el libro de Hebreos y otras personas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ninguna de ellas logró ver en el plan de Dios hecho realidad. Sí, ninguna de estas personas logró ver el plan de Dios hecho realidad. Y el autor del libro de Hebreos lo explica a continuación. Fijemos la mirada en Jesús. Él es quien comenzó este caminar de fe. Y Él es quien completa el caminar de fe. A Él no le importó la vergüenza de la cruz. Él sufrió ahí debido al gozo que le esperaba. Entonces, piensen en Él. Entonces, no perderán la esperanza. ¿Comprendieron esa última parte? Dios había planeado algo mejor para ti y para mí. Dios había planeado algo especial para nosotros. Dios había planeado traer a un Salvador a este mundo. Jesús cuando nació y estaba en la tierra nos mostró cómo era Dios. Nos enseñó lo más importante de esta vida. Y es que amemos a Dios, pero también que amemos a los demás. La vida de Jesús fue maravillosa. Luego Él fue arrestado, llevado a la cruz, murió, pero resucitó. Y las semanas pasadas aprendimos todo lo que sucedió justamente después de que Jesús regresó al cielo. Los discípulos confiaron en Dios. Confiaron en las promesas que Jesús le había dado aquí en la tierra. Pero yo los quiero dejar con mi amiga Carolina, que ella les va a decir cuál es el punto clave de la historia del día de hoy. Pensemos un momento en los primeros creyentes. Cuando veían a Jesús caminar, platicar con otros y sobre todo hacer esos grandes milagros. También vieron cómo Jesús fue arrestado, crucificado y resucitado el tercer día. Además, también vieron a Jesús subir al cielo y vivieron confiando en Él. Y el mensaje fue enviado de persona a persona. De esta forma pudieron muchas personas conocer de Jesús. Incluso cuando esas personas no lo habían visto. Este es el punto clave de la historia de hoy. Podemos conocer a Jesús aún cuando no lo hemos visto. Vamos a repetirlo una vez más con todas nuestras fuerzas. Podemos conocer a Jesús aún cuando no lo hemos visto. ¿Qué tal si ahora buscamos a alguien y se lo decimos? Alguien que esté en casa. Ve rapidito, búscalo. Tres, dos, uno. Allí está. Vamos a hacerlo. Uno, dos y tres. Entonces, podemos conocer a Jesús aún cuando no lo hemos visto. Muy bien. Ahora prepárate para lo que viene a continuación. Es difícil creer en las cosas cuando no podemos verlas. Pero si lo piensas, algunas de las mejores cosas no las podemos ver. Ayúdame a ordenar estas letras que forman palabras que son cosas que existen pero que no las podemos ver. Comencemos con la número uno. Esta siento que está muy, muy fácil. Palabra amor. Vamos con la segunda palabra. Wow, esta siento que está mucho más fácil que la anterior. Palabra Dios. ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermosa palabra! Continuemos con la palabra número tres. Un poquito difícil. Sí, sí, siento un poquito difícil. ¿Ya tienes la palabra? Aire. Palabra aire. Aire. Palabra aire. Excelente. Vamos con la palabra número cuatro. Wow, yo siento que esta sí es la más difícil de todas. Súper difícil y la más larga también. Vamos a vos, ustedes son muy inteligentes y pueden recifrar esta palabra. Excelente. Gravedad. Muy bien. Ahora vamos con una última palabra para completar todas estas. Excelente. Palabra olores. De hecho, esta palabra me recuerda que si alguna vez has sentido el olor a pan recién horneado, sabes que no necesariamente tienes que ver algo para saber que está allí. Recuerda, puedes conocer a Jesús aunque no lo hayas visto y confiar en Dios sin importar lo que pase. Me hace sentir feliz y privilegiado. Así que, ¿qué tal si oramos juntos? Así que, ¿qué tal si oramos juntos a Dios? Querido Dios, gracias por las historias fabulosas que dejaste en la Biblia que son de ejemplo de fe. historias como la de Moisés, la de Abraham, la de David y de todos aquellos que siguieron a Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra. Pero sobre todo, gracias por las personas que hoy conocemos y que son de ejemplo de fe en ti. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a confiar en tus planes que son más grandes que los nuestros. Y te pedimos que nos ayudes a conocerte cada día más, aun cuando no podemos verte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¡Amén! Chicos, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por vernos y por conectarse junto a nosotros. Así que, dale like a este video, suscríbete y vea la caja de descripciones, porque allí tenemos más actividades para ti. Sí, para que lo realices allí en tu casa, junto a tus padres. ¡Chao! Gracias por estar aquí. Recuerda conectarte con nosotros el próximo domingo. ¡Te esperamos! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!